Plantas o jardines alrededor de su casa. Plantas cercanas a los cimientos. Las plantas y los jardines alrededor de los cimientos de la casa deben complementar, no sobrecargar su hogar. Aquí tenemos algunas ideas de plantas y jardines cercanos a los cimientos que no van a dañar su casa. Arbustos. Crecen rápidamente y son fáciles de podar. Los arbustos pueden darle a su casa una apariencia refinada. Aquí tiene algunas ideas para plantar alrededor de los cimientos de su hogar. Salix. Un gran grupo de más de 300 especies. Las plantas salix son conocidas también como sauces. Más allá del tradicional sauce llorón, hay plantas salix de varias formas, tamaños y colores que pueden ir muy bien con su jardín. Pinos. Un grupo de árboles de hoja perenne. Los pinos pueden encontrarse a través de todo el mundo, oscilando desde versiones enanas hasta gigantes de más de 200 pies. Los pinos pueden ser usados efectivamente como delimitadores de la propiedad, marcando perfectamente los límites de la misma. Azalea. Este gran género de florecientes arbustos se compone de azaleas y rododendros. Los rododendros son de hoja perenne y las azaleas son generalmente de hoja caduca. Ambos tienen flores en racimos en una extensa gama de colores, desde blanco hasta anaranjado. Y morado. Los hay en diferentes tamaños que pueden quedar bien en cualquier lugar que los necesite, ya sea grande o pequeño. Hortensia. Grandes florecedoras. Ya sean flores vivas o secas, las hortensias proveen flores grandes con un color duradero, en blanco, rosa, morado y azul. Su variedad de flores le permite plantar todo su jardín sin repetir una planta. Estas son solamente algunas ideas de cómo comenzar. Hay cientos de opciones de dónde escoger. Árboles pequeños decorativos, flores y otros arbustos, además de los ya mencionados aquí, para embellecer la apariencia del frente de su casa. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.